Los daños tras el fuerte incendio y explosión de una fábrica recicladora de aceites en Escobedo el lunes pasado alcanzaron a nuestros bomberos. Tras el intenso trabajo que realizaron, se percataron que gran parte del equipo quedó inservible, desde los trajes compuestos por el chaquetón, pantalón, casco y botas, hasta las mangueras, todo esto valuado en más de 600 mil pesos. En las noticias platicamos con Ana Alejos, elemento activo del cuerpo de bomberos que ese día trabajó arduamente en el sitio y nos narra lo ocurrido. Este es mi equipo, es parte de mi equipo, de lo que quedó de mi equipo. A ver, platíqueme, el daño, vemos que está el pantalón, me decía chaquetón, los forros, las botas, ya trataron ustedes de limpiar, es imposible. No, es imposible y ya queda muy dañado, ya no se puede trabajar, ya no se puede trabajar. Te comentaba, las botas quedaron igual, yo intenté limpiarlas, pero se perforaron por el mismo aceite, la misma temperatura, ya no, ya no se puede. Yo recuperé mi casco, lo tallé, lo lavé bien, pero hay muchos compañeros que perdieron monjas, guantes, cascos, todo el equipo completo. El colmo es que ahora el heroico cuerpo de bomberos Nuevo León también son víctimas de los daños colaterales tras lo ocurrido en la fábrica de aceite. La pregunta es sencilla y clara, ¿quién le va a responder por estos daños de miles de pesos a la institución, cuyas finanzas se encuentran en números rojos desde hace unos meses? Pueden llegar hasta ser 30 equipos dañados. ¿Usted en ese momento no puede salir a trabajar? Tengo que pedir un equipo prestado, ayer con tanto movimiento que hubo, pues me quedé en, nosotros decimos 5 o 4 ahí en la guardia. ¿En la planta de radio? En la planta de radio, trabajando. Ana, veíamos imágenes y queremos compartir con nuestra gente del trabajo, ¿cómo fue ese día? Digo, que nos pueda dar detalles, sabemos que fue muy complicado. Fue una cosa impresionante, yo nunca he vivido tanto, he estado en incendios. ¿Usted fue voluntaria primero? Un año de voluntaria, un año de voluntaria y ahorita tengo un año y medio operativo, pero fue una cosa que no me lo esperaba yo ver, yo decía, eso pasa nada más en otras partes. Hoy, una vez más, los bomberos nos demuestran su entrega y compromiso con la comunidad, en espera de que lo más pronto posible puedan recuperar sus equipos perdidos. José Luis García, Noticieros Televisa.